A ver, le dijeron, teníamos una voz de Grupo Alegría y claro que se animó y ahí estuvo con Grupo Alegría. Luego abrió su carrera y comenzó a recorrer el país como embajador de la música santafesina, de las jóvenes voces que tenían nuestra provincia dentro del ambiente tropical. Hoy llega el gobernador de Crespo para presentar y recorrer a lo largo de su presentación cada uno de sus trabajos de geográfico en su carrera. Señoras, señores, suelta banda, vamos arriba, bienvenido, ¡Costi! ¡Costi, Costi, Costi, Costi! ¡Costi! Esto es música santafesina, señores, música y de la buena que se lleva a la fiesta de la juventud. De lo bueno de todo el apoyo que ha tenido esta fiesta de corte de la comuna, de la comuna de gobernador y chef del Ministerio de Cultura. ¡Costi, Costi, Costi, Costi! ¡Costi, Costi, Costi, Costi! ¡Márcame la base, márcame la base! ¡Olé! ¡Costi, Costi, Costi, Costi! ¡Costi, Costi! ¡Vamos, la promo! ¿Dónde está la promo 22? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coti, Coti, Coti! ¡Ya se vende sobre el escenario! ¡Es Coti Hernández! ¡El nieto de la Bolo Racio! ¡Es que le dio esa música! ¡Por todo el país! ¡En diferentes escenarios! ¡La llevó a los grandes canales de televisión! ¡La llevó a todo el rincón de nuestra provincia! ¡Y hoy la trae a esta fiesta de la juventud! ¡Señoras, señores! ¡Esto es Coti, 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 Coti Hernández! ¡Gol! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Es un placer estar aquí junto a todos ustedes. Así que un cariño gigante para toda la gente que está presente aquí. Un beso enorme. Si se animan, por favor, quiero que canten con nosotros esto que dice así. ¡U Birth! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!